Estamos en un tercer piso, edificio, camino a Constanza, la carretera de Constanza. Después de la bomba de Frank Marte, el edificio que queda aquí a la derecha, frente a donde estaba anteriormente el comedor de Anguito. Tenemos un medio baño, un medio baño para las visitas. Tenemos una sala amplia con un comedor. Sala amplia con su comedor. Tenemos un bonito balcón. Que da contraste a la ciudad, o sea, a la parte de afuera. Como pueden ver, con toda esa panorámica de vista que tiene. Como pueden ver, ya estamos de aquí a la bomba de Frank Marte. Estamos a 500 metros, aproximadamente. Seguimos hacia adelante, mostrando todo lo que tiene este edificio tercer piso. Todas las comunidades, comodidades que tiene. Una bonita cocina. Detrás de la cocina, en la parte de atrás. Tenemos una escalera de emergencia, un área de lavado. Tenemos un cuarto de servicio. Y tenemos un medio baño también dentro del cuarto de servicio. Seguimos por esta parte. Tenemos tres buenas habitaciones. Comenzando por esta. Con su closet. Seguimos hacia la otra habitación. Aquí tenemos un poquito más de luz. Bastante amplia también con su closet. Tenemos un baño. Otro baño más. Y tenemos otro baño para la habitación principal. Eso lo tenemos de venta, Carabacoa. Liliana Wilson Inmobiliaria. Habitación principal con su closet bastante prolongado. Podemos ver vista hacia la calle. Seguimos hacia acá. Esta parte es como de guardar algunas cosas. Que se puedan. Como ya pudimos ver. Estamos en el mismo centro de la ciudad de Carabacoa. Apartamento de venta en el tercer nivel. Para las personas interesadas. Los teléfonos. 809. Mi contacto. 809. 907. 0759. Contactos. De Liliana Wilson Inmobiliaria. Gracias por seguirnos en las redes. Dios la bendiga. El Departamento de Salud. El Departamento de Ciudadano. Y que... El Departamento de Salud. Is目前 de nuevo. de dos parqueos, este parqueo usted puede ver acá, uno de ellos, uno de ellos de un lado y de este otro lado, también otro parqueo, otro parqueo de ese lado, tiene uno de ese lado y otro de este lado, dos al tercer nivel de este apartamento, a dos minutos del parque, a un minuto y medio, dos minutos del parque Duarte, cerca de todo, de la gasolinería, de las ferreterías, de las farmacias, de todos los restaurantes, estamos cerca de todo, así que lo tenemos disponible, tercer nivel, como pueden observar arriba, lo tenemos disponible, Liliana Wilson Inmobiliaria Vending, la gente de YouTube que nos sigue, tenemos oportunidad de este apartamento, de oportunidad para aquella persona que le interese, inversión en Jarabacoa, con seguridad, con título de lindado y precio, nada más tienen que marcar al 809-907-0759, ahí los esperamos. Gracias. 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 Gracias.